¡Sí, sí, sí! ¡Dé vigilant, B! ¡Dante otra P! ¡P! 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 ¡S! ¡O! ¡E! ¡P! ¡FA! ¡E! ¿Pero qué mierda hay cántico S, S, tía? Claro, mejor dame una P, anón otra P. Suerte que solo tienes dos letras para que no te pierdas. A letra, por miirona tronca. ¿A qué, te meto? Tú y cuantas más, tu Scard staat. ¿Tú y cuántas más? Vale, ahí toca una teta y todo. La mía. Señorita, por favor, tranquilidad Por favor, un poco de moderación Un poquito de moderación Vamos a ver, ¿quién es Sandy y quién es Mandy? Yo soy Sandy Y esa cosa de coletas es Mandy Vale Vaya, la barrio sociata se acuerda de mi nombre Pensaba que el cerebro no te daba para tanto, tía ¿Qué has dicho? Que el cerebro no te daba para tanto Sí, 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 es que yo lo uso para algo más que para enseñar las bragas Bueno, por favor, por favor, un poquito de calma Vamos a ver, os sentáis, os sentáis, os sentáis Cuando saco el carácter soy terrible yo Quizás Vamos a ver, ¿qué labor van a hacer ustedes exactamente en el Senado? Sandy y Mandy Pues la barrio sociata no sé qué hará Pero yo voy a animar a los míos a muerte Además ya tengo un montón de canciones preparadas, mira ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Abajo pesado! ¡Yuh! Vaya, vaya birria Tronca, por suerte, en el PSOE Si saben contratar animadoras ¡Dá, solete! ¡Dame una Z! ¡Dame una P! ¡A la porra! ¡Con el PP! ¡Uuuh! ¡Elle, espera, 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 espera! Que es que te voy a regalar uno mejor ¡Dame una Z! ¡Dame una A! ¡Dame una P! ¡Mamón! ¡Uuuh! Eso no rima, niña ¡Oh! ¿Y tú cómo sabes? ¿Que no rima si no sabes ni leer? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pues ahora tengo yo uno para ti! ¡Ra, jo y serás un pringao mañana porque ya lo eres hoy! ¡Eres una pringada, tía! ¡Eh, asquerosa! ¡Putón verdadero! ¡Uuuh! ¡Eres una pringada! ¡Bueno, bueno! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Adiós! 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 A mí me estaba molando Ya, bueno, vamos a seguir Me faltaba una piscina y barro